Desde que yo era un adolescente yo siempre quise tener mi cabello largo, de hecho en la secundaria yo siempre era ese rebelde que llegaba al límite dejándose crecer el cabello y siempre en mi secundaria me decían que no podía o incluso en la preparatoria fue cuando llegué a experimentar con mi cabello un poco más largo llegué a tenerlo lo más largo en aquel momento como a la altura de donde inicia mi oreja y bueno para mí era como siempre estar con la prefecta, siempre estaba en dirección porque me querían cortar el cabello, incluso en una ocasión en la preparatoria me quisieron cortar el cabello ahí o sea la prefecta me dijo si no vienes mañana con el cabello corto, mañana aquí en dirección te cortamos el cabello y bueno pues sí, al día siguiente sí llegué con mi cabello corto pero siempre había sido algo que yo quería hacer, incluso en la universidad me habían dicho que todas las personas en la universidad podían tener el cabello como quisieran o su barba como quisieran y fue algo que me ilusionaba mucho cuando entrara a la universidad poder dejar crecer mi cabello como siempre lo había querido tener largo pero a la universidad que yo entré no se permitía el cabello largo no se permitía la barba, entonces no pude tener mi cabello largo JM siempre mostró el interés por dejarse crecer el cabello nada más que en la universidad pues traían ciertos reglamentos a los hombres no nos dejaron traer el cabello largo no lo permitían tener la barba descuidada más que nada por el look profesional no fue hasta después que terminé la universidad, incluso cuando terminé mi especialidad que me encontré así, no me acuerdo en internet por ahí, me encontré una fotografía de un modelo o de una persona, yo ni siquiera sabía que era modelo en aquel entonces me encontré la fotografía de una persona y me acuerdo que lo publiqué en Facebook y dije ¿qué les parecería si me dejara crecer yo el cabello? cuando terminamos la universidad, él tuvo la oportunidad y se permitió dejar crecer el cabello me acuerdo que fue un proceso muy chistoso, muy extraño la etapa incómoda que vivió tuve muchas respuestas muy positivas además que las facciones de la persona que yo me estaba inspirando, que yo había visto en ese momento eran muy similares a mí, entonces dije creo que me va a quedar muy bien porque es más o menos el mismo tipo de rostro y el tipo de cabello también nos parecíamos entonces en esta persona fue que yo tomé la inspiración para iniciar a dejar crecer mi cabello y el estilo y la forma que esta persona lo tenía fue como yo me inspiré para dejarme crecer el cabello la primera vez cuando me dejé crecer el cabello la primera vez la verdad yo no tenía nada de conocimiento y no existía nadie a mi alrededor que me pudiera aconsejar más allá de mi barbero Don Pepe que era con quien íbamos ahí experimentando bueno, él ya tenía más experiencia en este del cabello largo o como barbero pero al mismo tiempo yo no sabía qué cuidados debería hacer qué tenía que estar haciendo, cada cuánto cortarme el cabello la forma que tenía que darle y todos los cuidados que debería de tener en el proceso en cuanto al crecimiento de cabello a mí me tocó ver a JM batallar en cuanto a encontrar productos que lo ayudaran para el crecimiento y cuidado del cabello no es tan fácil como a nosotras las mujeres que tienen diferentes marcas tienen diferentes shampoos, diferentes aceites y a él sí realmente fue muy difícil encontrar un shampoo en este caso que lo ayudara a crecer y cuidar su cabello al mismo tiempo siempre desde niño eso sí he sido alguien o desde adolescente que se ha preocupado mucho por la imagen, por mi propia imagen desde cuidar mi piel hasta cuidar mi cabello y recuerdo que cuando era adolescente yo pasaba muchísimo, muchísimo tiempo en el área de shampoos, en el área de cremas y productos para el cabello y siempre yo estaba así leyendo las especificaciones para qué tipo de cabello incluso me llegué a comprar shampoo para cabello maltratado cuando era un adolescente que tenía el cabello corto ni siquiera tenía el cabello maltratado pero bueno, yo en mi proceso de cuidarme el cabello llegué a comprar el shampoo para cabello maltratado y nunca lo tuve maltratado en mi adolescencia entonces cuando inicié a dejar crecer mi cabello la primera vez pues fue ahora sí que a base de prueba y error porque primero yo estaba utilizando shampoos que eran de supermercado que contenían químicos muy agresivos para mi cabello y era algo que me dificultaba mucho porque me secaban mucho el cabello porque no me podía peinar correctamente y al mismo tiempo se me caía muchísimo el cabello entonces decidí optar por la opción de un shampoo un poco más limpio más orgánico sin tantos químicos agresivos pero que hiciera crecer mi cabello pero que al mismo tiempo lo fortaleciera y en esto de estar probando otro shampoo que fuera más limpio y más orgánico encontré otro problema sí me estaba cuidando mi cabello de todos los químicos agresivos sí no se me estaba cayendo pero los shampoos que yo estaba utilizando en aquel entonces para fortalecer y hacer crecer mi cabello me secaban mucho mi cuero cabelludo y secaban muchísimo mi cabello tanto que se me enredaba y se me veía fatal en aquel entonces mi cabello y yo seguía buscando y probando diferentes shampoos y acondicionadores en el proceso de que ya tenía mi cabello largo y que quería seguir cuidándolo y que quería tener un mejor cabello y no encontraba un shampoo que cumpliera con los requisitos que necesitaba mi cabello en aquel entonces que era fortalecerlo hacerlo crecer un poco más que no se me cayera y pero al mismo tiempo quería tener yo mi cabello hidratado brilloso y suave pero ningún shampoo me daba aquellos beneficios y así fue como se me ocurrió la idea de que si no encontraba en el mercado algo que yo estaba necesitando muy seguramente más personas ahí fuera estaban buscando el mismo producto que yo así que decidí poner manos a la obra y empezar la búsqueda de laboratorios para crear mi propio shampoo que fortaleciera el cabello que lo hiciera crecer que fuera un shampoo anticaída pero sobre todo y muy importante que lo hidratara que lo suavizara y que dejara un cabello brillante sedoso, manejable que incluso ni siquiera necesitaras acondicionador para que lo tuvieras tan suave que pareciera que te lo estás cuidando excelentemente pero que fuera un shampoo libre de sulfatos de parabenos, de siliconas, de colorantes de aquellos químicos que pueden llegar a ser agresivos en algunas ocasiones pero que también fuera un shampoo de uso diario porque sabemos que el cabello para poder cuidarlo mejor no hay que lavarlo todos los días por la cuestión de los químicos y la pérdida de aceites naturales que tenemos en nuestro cabello pero mi intención era crear ese producto que muchos de ustedes, mis muchachones muchos de ustedes, mis seguidores me han llegado a preguntar como si soy alguien que hace deporte si soy alguien que se tiene que lavar el cabello todos los días pues que fuera un shampoo lo suficientemente dócil y no agresivo con el cabello para que ustedes pudieran utilizarlo o para que yo incluso pudiera utilizarlo todos los días sin la preocupación de que me está secando o dañando el cabello me acuerdo la primera vez que me platicó sobre este proyecto estábamos sentados en un café teniendo una conversación normal y me dijo tengo algo en mente que quiero establecer no sé cómo hacerlo todavía pero lo voy a hacer y realmente fue muy padre porque sí sí me empezó a platicar la idea cómo lo quería implementar y todo y verlo ahorita cómo está saliendo y ustedes que pronto lo van a tener sí es muy padre recordar que todo empezó o esa idea o la primera vez que yo me enteré fue en un café en un día normal en una conversación normal como todo lo que hace JM normalmente inicia en una plática casual y busca la manera para llegar o lograr esa meta entonces en esta búsqueda de laboratorios iniciamos yo viví el detrás de todo esto con montaño fue a varios laboratorios y no era lo que nosotros buscábamos o más bien lo que él buscaba por la problemática de sus muchachones yo creí en un principio que iba a ser fácil encontrar un laboratorio que hiciera mi shampoo y que hiciera la fórmula que yo quería en un principio pero me fui topando con diferentes partes en este proceso de la búsqueda de laboratorio sí, a tu orden gracias mira como te comenté la idea que traigo yo es crear un shampoo que ayude a hacer crecer el cabello que lo fortalezca prevenir o detener la caída del cabello entre todo eso durante todo el 2022 o bueno a principios del 2022 empecé la búsqueda de laboratorios empecé la búsqueda de químicos empecé la búsqueda de todo para ahora sí crear mi shampoo en la formulación en el documento que me mandaron dicen varios pasos pruebas y no sé qué tantas cosas a lo que mi pregunta es los pesos incluye lo de la formulación pero incluye lo que es los productos que se van a estar utilizando dentro de la formulación también ah no como la fórmula se hace desde cero realizan pruebas y todo y te muestran todos los ingredientes los activos que se te explica para qué sirve cada uno y tú dices ah quiero que tenga esto y así ok y se te atesora entonces la fórmula es personalizada tuve algunas llamadas con algunos laboratorios pero algunos de ellos no cumplían con los requisitos que yo buscaba o que yo quería que fueran libres de todos estos químicos agresivos lo más orgánico y limpio pero que también fuera biodegradable el shampoo para no dañar más al medio ambiente tienen derecho a dos retrabajos es decir a dos cambios en la fórmula pero a cambios a nivel no sé de que digas el color está muy fuerte o el olor nada de que ah sabes que quiero que también le adiciones este ingrediente cuando ya desde un inicio se vieron los ingredientes verdad que ahí es muy complicado ya después que quieras cambiar alguna cosa que se puede o sea se puede pero sería pues volver a hacer el costo verdad de la creación de la fórmula y muchos de estos laboratorios no cumplían con los requisitos que yo estaba buscando uno piensa que es fácil lograr algo cuando tienes la idea realmente este caso tocó ver que no era tan fácil conseguir un laboratorio que cumpliera los requisitos que teníamos o en este caso JM tenía para su shampoo incluso también algunos laboratorios llegaron a ofrecerme ya una fórmula que ellos tenían ahí en stock que yo nada más iba a llegar ponerles mi etiqueta mi marca mi nombre y ya con eso iba a empezar a venderlos pero no era algo que yo quería no era algo que yo estuviera buscando porque yo quería tener una fórmula mía única que no la tuviera nadie más que no la tuviera ninguna otra marca y que nadie más pudiera llegar y comprar un stock completo y al final tuviéramos varias personas la misma fórmula que era lo que me iba a diferenciar a mí de la otra marca los laboratorios trabajan por más rápido en vez de mejor calidad entonces sí fue muy complicado encontrar uno incluso también en el pasado antes de que iniciara a buscar yo laboratorios una marca se acercó a mí para venderme ya su marca que ya estaba establecida que ya estaba en el mercado que ya tenía una fórmula que ya tenía un nombre que tenía un logo que ya tenía un cierto nivel en la industria y se acercaron a mí y me dijeron te vendemos una parte de la empresa te hacemos socios si tú quieres pero la verdad yo dije no yo quiero tener algo que sea mío algo que lleve mi esencia mi sangre mi sudor mi esfuerzo que lleve todo desde el principio y que yo pudiera vivir y tener la experiencia de lo que era formular un producto y formular un shampoo y dentro de toda esta búsqueda de laboratorios también me encontré con algunos laboratorios que eran excesivamente caros en sus precios o sea eran un laboratorio que me cobraba por absolutamente todo lo que iban a estar haciendo pero cuando digo todo es que yo tenía que pagar por la formulación pero si pagaba por la formulación no podía llevarme eso que yo había pagado por la formulación o sea la fórmula no podía llevarme a otro laboratorio serla como comentario una vez que está la fórmula la fórmula es tuya se firma un acuerdo de confidencialidad pero nosotros no les otorgamos la fórmula a los clientes o sea la fórmula no se le puede dar a ningún otro cliente más que a ti pero solo puedes maquilarla con nosotros ok esa era otra duda que tenía o sea en caso dado de que desarrollara con ustedes el producto la fórmula al final de cuentas se queda con ustedes o sea no podría yo llevármela a otro laboratorio a otra maquila sino que yo sería el dueño pero ustedes tendrían la fórmula los fabricantes ajá ok y ya había pagado por la fórmula pero al mismo tiempo solamente la podía hacer con ese laboratorio pero al mismo tiempo era excesivo el costo de producción del shampoo por los mililitros que me estaban ofreciendo en algunos lugares o en algunos laboratorios me ofrecían 100 mililitros 200 mililitros por un precio que la verdad iba a ser excesivo si tenía que sacarlo al mercado ya el costo por pieza pues es es diferente verdad al de la fórmula ok sería que yo te pase un aproximado y ya tú ves sobre eso lo que te pasamos de costo es solamente del producto el envase esa parte es que mira siendo sincero y franco este proyecto lo estoy desarrollando con un año de anticipación digamos que estos shampoos los lanzaría yo hasta el año que viene entonces nada más quiero tener listo lo que es la fórmula para el año que viene que ya esté todo listo solamente a llegar con ustedes y saben que quiero ya lanzar los productos hasta que encontré el laboratorio y la persona correcta adecuada y tuvimos nuestra primera llamada en donde yo le expliqué absolutamente todo lo que yo quería lo que yo buscaba y fue una perfecta mancuerna y una química en el momento que comenzamos a hablar hola hola Carmen ¿cómo estás? ¿y tú? bien bien también yo le expliqué a ella lo que yo estaba buscando y bueno pues te comento rápido mi idea que traigo es que quiero crear un shampoo que ayude a fortalecer el cabello hacerlo crecer que evite la caída toda esta parte del cuidado del cabello como fortalecerlo hacerlo crecer y que no se caiga principalmente y si dentro de todo eso porque he probado algunos shampoos que tienen todas estas funciones pero resecan el cabello o sea lo dejan algo seco en algunos casos y si dentro de esta misma formulación encontramos algo que lo hidrate o lo deje más suave o sea que tenga todas estas funciones de hacerlo crecer y todo eso y fortalecerlo pero que al mismo tiempo lo mantenga suave mi idea es para el año que viene es algo que ya llevo pensando desde hace años este querer lanzar mi propia marca de productos para el cuidado del cabello así y de verdad pareciera que mi ángel salvador llegó y me dijo aquí está todo lo que tú estás buscando te lo puedo ofrecer no te preocupes si y esa habrá otra parte que quisiera que fuera como lo más orgánico lo más limpio limpio sulfatos para venos y todo eso para que pues tenga un mejor resultado pues en su cabello hay unos jabones nuevos muy muy buenos que son naturales son de cocer de hecho hacen la función de lo que hace un sulfato y sin ser agresivos con el cuero cabelludo ok no sé si se puede hacer algo así con todo lo que tú me comentas son biodegradables este no alteran el ph naturales del cuero cabelludo y todo eso entonces sí sí se puede hacer algo con todos los requisitos que tú estás buscando ok y ahora sí empezó la parte divertida pero complicada de todo este proceso que era empezar a probar diferentes fórmulas de el shampoo que empezaba yo a crear es un día muy importante porque hoy voy a recoger las primeras pruebas tienen mi shampoo me van a dar varias opciones de las cuales yo voy a elegir una y estoy muy emocionado ahorita me voy a bañar me voy a listar a partir de mañana ya me voy a estar bañando con las pruebas de mi shampoo ya estoy muy emocionado yo la verdad estaba muy emocionado porque era la primera vez que iba a vivir todo el proceso de creación de un producto y era algo que a mí me emocionaba y me sigue emocionando hasta la fecha por los próximos productos que estoy desarrollando pues ya aquí están las primeras pruebas del shampoo wow o sea entre uno de estos cuatro puede estar o está mejor dicho puede estar mi shampoo no saben la emoción que esto me genera saber que este podría ser mi próximo shampoo obviamente estas son las primeras pruebas voy a estar probándolos voy a estar viendo cuál me gusta cuál me va dejando mejor el cabello hasta encontrar la fórmula perfecta la fórmula ideal para ustedes muchachones fórmula que más les vaya a funcionar y que en verdad les funcione y que en verdad más allá de que les haga crecer el cabello y todo eso que obviamente es muy importante y que no se les caiga que también se los deje muy bonito muy sedoso muy brilloso que les mejore el cabello y la experiencia con su cabello en proceso de crecimiento en todos los aspectos incluso si no se lo están dejando crecer que también esto les funcione perfectamente y aunque tengan el cabello corto se les vea increíble así que estoy muy emocionado ya nunca antes en mi vida había tenido tantas ganas de meterme a bañar ya o sea ya me bañé y estoy así que quiero meterme a bañar y voy a estar probando esto por los próximos semanas meses para poder tengo que probar todo este shampoo por bastante tiempo entonces va a ser no sé esto me va a durar muchísimo no sé cuánto tiempo vaya a pasar ya que encuentre la forma correcta en un principio era la primera vez que lo hacía y empecé a probar todos y cada una de las fórmulas ya estoy acá en la oficina y voy a olerlas porque pues cada una trae como un aroma oh este es como menta de hecho pues la química me preguntó a mí como qué aroma me gustaría que tuviera el shampoo y yo le dije soy mucho de aromas me gustan mucho los aromas pero si me preguntan a mí en un shampoo no soy tanto que tengan aroma me gusta que tengan más un aroma a limpio y en específico me gusta que tengan un aroma a menta este por ejemplo que fue la muestra 1 huele a menta y me dijo ella ok te voy a dar como las muestras de diferentes aromas como característicos a la menta este pero si no sé no sé no sé está como difícil al trato que llegué a mi amigo mi rumi te voy a oler para ver porque bueno de estos cuatro aromas que como yo le dije a la química son los aromas más que me gustaría como a menta o ese tipo de aromas este me gusta mucho como el aroma como a limpio y para mí o lo cítrico o la menta huele mucho a limpio entonces fue como dije bueno vamos a irnos por la menta y está difícil la cuestión de los aromas porque no sé cuál de todos querés y el de menta yo creo que lo menos importante es el aroma y lo más importante es cómo se siente cómo dejar el cabello y obviamente que funcionen muy bien es lo que voy a estar buscando en esto wow estoy muy emocionado no puedo creerlo o sea son las primeras muestras de mi shampoo estoy muy emocionado cuando empecé a probarlos y yo estaba muy emocionado y me empecé a bañar con ellos oigan yo sé que me van a decir loco pero estoy muy emocionado por meterme a bañar ya es de noche me bañé en la mañana ahorita tengo calor me voy a meter a bañar y me van a decir que estoy loco yo sé por estar emocionado por meterme a bañar pero estoy emocionado porque voy a probar por primera vez la primera muestra de mi shampoo son cuatro muestras recuerden y esta es la primera muestra y estoy emocionado por bañarme o sea de verdad desde que me los dieron en la mañana yo estaba ya me quiero meter a bañar ya me quiero meter a bañar y ahorita es como que tengo un poquito calor el pretexto perfecto para meterme a bañar como que me siento sucio y la verdad es que solamente o sea si tengo calor y si me quiero bañar pero pues estoy muy emocionado por bañarme muy muy emocionado ahorita les cuento como me va había fórmulas y había que no me estaban gustando ninguna y primero fueron cuatro pruebas cuatro fórmulas diferentes y ninguna me gustó ninguna cumplía los requisitos que yo quería la tercera muestra de mi shampoo la tercera fórmula la verdad hasta ahorita no he encontrado bueno si la anterior la segunda muestra creo que fue la que más me ha gustado pero vamos a ver como queda esta en el cabello así es como sale tiene aroma cítrico bergamota no se esparce con gran facilidad pero si se complica un poco poder amicarlo en todo el cabello no es como que tan suave tan fácil de aplicar no se siente tan suave es lo que lo que no me está gustando es que no se siente tan suave al aplicarlo en la cabeza hoy difícil entrar o sea hacer esto esto es como si estuviera mi cabello enredado y jalar mi cabello así que se tiene que probarlo más días para saber cómo funciona mi cabello porque sinceramente hasta ahorita no encontró esa fórmula que deje mi cabello suave que lo sienta yo hidratado hasta cierto punto lo siento seco pero bueno vamos a ver cómo se siente ahora al contrario estaban peor que que algunos shampoos que había probado porque yo quería que fuera un shampoo muy hidratante que fuera un shampoo que dejara el cabello suave y las fórmulas que me entregaron al principio tal vez si estaban fortaleciendo mi cabello y si lo están haciendo crecer pero no estaban suavizando ni dejando brilloso ni sedoso mi cabello incluso pasar los dedos sobre mi cabello hacía que se me enredara y batallaba para desenredarlo con el cepillo con mis dedos continuando con las pruebas del tercer shampoo o sea ahorita incluso no sé se me dificulta un poco está mi cabello enredado eso es pues de cierta forma normal pero en verdad se siente mi cabello con unos nudos y bueno ya se pudo poco a poco ahí pero si se siente algo como que se van haciendo nudos y eso no me gusta porque es como si estuviera mi cabello muy seco entonces o sea si se siente algo diferente pero no se siente suave si se siente algo seco todavía y como pues ahorita que estaba incluso con mis dedos queriendo como medio desenredar primero para que no fuera tan duro con mi cabello me pareciera que se me enredara y ya con el cepillo se desenreda un poco más fácil pero aún así se fueron haciendo unos cuantos nudos así que vamos a probarlo fue muy frustrante porque sentía que fueron meses de pruebas y fueron meses probando estas primeras fórmulas y yo sentía que no encontraba el producto y que no iba a encontrar la fórmula y el shampoo que yo quería y que yo estaba buscando pues ya llevo aproximadamente una semana probando la tercera muestra del shampoo y ahorita quise grabar este video vengo despertándome algo por lo que quise grabar este video es porque anoche me bañé con el shampoo como lo he hecho todos estos días por esta semana y algo que he notado diferente a este shampoo a el primer shampoo porque yo sé que lo comparé con el primer shampoo que me dejaba el cabello muy seco es que con el transcurso de los días el cabello me ha quedado mucho mejor a lo que me refiero es que con el primer shampoo todos los días mi cabello estaba seco mis puntas estaban enredadísimas o sea es una cosa de que yo no sabía de dónde sería cabello tan seco si yo no tenía el cabello tan seco y con este tercer shampoo mi cabello no queda tan seco queda seco quizás se siente en el momento pero no tanto como el primero y con el transcurso de los días he visto como mi cabello ha cambiado o sea ya no está tan seco las puntas como ustedes pueden darse cuenta puedo pasar los dedos sobre mi cabello y no se me enredan las puntas que con el primer shampoo no pasaba con el primer shampoo al paso de los días quedaba más seco pareciera y ya ahorita con este tercer shampoo no he estado también como más cuerpo mi cabello ha crecido mucho ahorita que he estado poniendo a prueba con los tres shampoos mi cabello ha crecido muchísimo vean o sea tengo más cuerpo más cabello este largo también de mi cabello siento que me ha crecido lo he notado con los tres shampoos como más sano se podría decir si de esa forma aunque he estado seco pero se siente como más cuerpo con más fuerza eso sí he notado también he notado mi cabello más fuerte pero ahora lo único que creo que tengo que mejorar es la cuestión de la suavidad me falta todavía un shampoo más por probar este tercer shampoo al principio se sentía seco como todo producto es muy importante probar y ver cuál es la mejor fórmula en este caso para ustedes muchachones el laboratorio le mandó a Jay en montaño seis pruebas diferentes para ver cuál podría ser la mejor fórmula y las primeras seis todas fueron rechazadas hablé con mi química rechacé absolutamente todas las pruebas hola ¿cómo estás? buenas noches pues ya probé los cuatro las cuatro shampoos las cuatro muestras la que más me gustó o bueno nos gustó porque fue aquí lo probamos también en la casa fue la muestra B pero y se puede notar porque esta fue la que prácticamente arrasamos con ella que nada dejamos esta me gustó la muestra B y nos gustó porque es muy diferente digamos que a otros shampoos aunque observaciones y puntos quizás a mejorar en este es se distribuye bien pero se dificulta un poquito quizás la muestra B me gusta pero áreas a considerar y mejorar solamente es la cuestión de un poco más de sedosidad al cabello que la muestra C me lo daba no sé cuál sea el ingrediente diferente entre estos dos pero la muestra C me daba como esa sensación de sedosidad de suavidad incluso al momento después de cepillar el cabello de bañarme me lo dejaba fácil como desenredado perfectamente de ahí en fuera la muestra A y la muestra 1 la muestra 1 fue la que menos nos gustó aquí ni siquiera nos los acabamos porque sentía que dejaba mi cabello muy seco de hecho o sea para distribuirlo en el cabello era muy complicado y tenía que utilizar más producto para poder cubrir el cabello por completo la muestra A es casi podría decir que es una mezcla entre la muestra 1 y la muestra B la muestra A ¿por qué? porque si tiene esa parte como que dejaba el cabello bien pero era difícil distribuirlo y de cierta forma aún la dejaba un poco seco no lo dejaba tan bien pero si lo dejaba un poco seco la muestra A y me dio una muy buena noticia que había encontrado o que estaba desarrollando una nueva fórmula para mí para lo que yo le estaba pidiendo y que muy probablemente esa iba a ser la fórmula que íbamos a aceptar pues ya ves que te comentaba que tenía otra muestra lista sí yo creo que te cubría todo eso que me estás comentando ok te huye más fácil hace más espuma está cremoso te deja el cabello mucho más manejable fácil de peinar te voy a te voy a dar esa muestra ok para que podamos ahora sí que comparar a ver si esa muestra juntamos esas dos esas dos fórmulas ok a ver si cubre todo lo que tú necesitas que haga en el cabello sí y con el aroma que te gustó sí veamos a ver si podría ser una mejor opción sí si no pues no podríamos modificar la última sí 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 o sea me parece bien que me des esa muestra y ya de con base a las observaciones que tenga con esa muestra si digo si fue mejor si tiene todo lo que busco este o si no pues esta la la cambiamos o le reformulamos algo algo que todo lo que te comenté pues entonces me entregó nuevas fórmulas nuevas pruebas de otras diferentes shampoos después de que prácticamente rechacé todos los otros shampoos una les faltaban muchas cosas a otra le faltaba algo y así como que entre todas si podían complementar un solo shampoos que fuera bueno pero la verdad si ninguno estaba al nivel a la fórmula como yo quiero me dio la química la contadora me dio dos muestras más las otras cuatro ninguna pasó la prueba aquí vienen las nuevas dos vamos a ver si estas dos cumplen con ese requisito ayer ya me bañé con una de ellas y la verdad se puede sentir y yo creo que hasta pueden ver un cambio completamente en mi cabello al momento de bañarme es muy diferente a los otros es mucho más fácil de aplicar deja el cabello mucho más suave incluso al día siguiente el cabello en verdad yo no le apliqué absolutamente nada ayer nada de aceites nada de cremas porque estoy probando estos productos y cuando los estoy probando no me aplico nada para poder ver mejor los resultados y la verdad mi cabello está como si fuera mantequilla y ustedes pueden ver lo suave bueno no pueden ver lo suave pero pueden ver como paso a mis dedos sin ninguna dificultad o sea mi cabello está en verdad increíble ahorita mi cabello se siente súper bien se siente muy suave se siente de una forma hidratado y me gusta mucho porque son ingredientes completamente naturales no tienen sulfatos no tienen parabenos no tienen siliconas y saber que esto que se siente es porque realmente mi cabello está sano como siempre lo he dicho quiero que sea un shampoo que si tocas tu cabello es porque tu cabello está sano y porque el shampoo te está ayudando a recuperar tu cabello sano realmente y no porque contenga alguna silicona que lo haga sentir suavecito sino porque realmente tu cabello está sano y eso me pone muy contento porque creo que estamos llegando a esa fórmula que estoy buscando que sea una fórmula perfecta que sea una fórmula que limpia tu cabello que lo fortalezca que lo hagas también ver muy bien porque parte importante de tener el cabello largo para mí es que se vea muy bien y la verdad creo que ahí vamos ahí vamos ahí nada más tengo que hacer unos cuantos cortes de cabello porque ven estamos pasando por la etapa incómoda hoy va a ser el segundo día vamos a seguir poniendo a prueba este shampoo creo que bueno faltan dos o sea este es el primero de dos y este la verdad me ha sorprendido me ha gustado muchísimo todo y dentro de esas fórmulas dentro de esas pruebas que me entregó estaba la fórmula ganadora la fórmula que yo había querido el shampoo que yo hubiera deseado tener la primera vez cuando me dejé crecer mi cabello la fórmula que me iba a ayudar a crecer mi cabello pero que al mismo tiempo lo iba a dejar suave manejable y sin dañarlo y mejorando aún más mi cabello de forma natural oigan llevo aproximadamente unos 4 o 5 días ya utilizando el nuevo shampoo y vean o sea en verdad no creo que la cámara le haga justicia mi cabello se ve increíble y algo que me sorprende de este shampoo es que si me vengo despertando vengo despertándome bueno hace ya como un ratito unas cuantas horas pero estaba en la cama y vean o sea mi cabello no tiene no tiene como mucho frizz no tiene mucho volumen que es algo que me sorprende también de este shampoo que tiene el control o no sé que tenga en sí pero mi cabello o sea podría yo salir así a la calle no me he bañado esto fue que me bañé ayer les digo con el shampoo me desperté hoy en la mañana y así así desperté parece mantequilla en mi cabello no tengo absolutamente ningún producto no tengo aceite no tengo crema para peinar no tengo nada en mi cabello nada o sea es brillo completamente natural de mi cabello creo que vamos muy bien con esta fórmula aún me queda un shampoo más una fórmula más por probar pero esta fórmula está increíble de verdad no lo puedo y ahora sí una vez que aceptamos la fórmula fue momento de empezar pues a trabajar en ella a seguir probándola obviamente pues muy buenas noticias muy 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 buenas noticias el ganador ahora sí que podemos decir es la prueba E que fue creo que la que me dijiste que era la nueva y que te había gustado y todo eso y pues sí ya la probé ya bueno la probé las dos las dos la que me encantó fue la E sin duda alguna porque hasta ahorita te lo voy a decir así como se lo dicho a todo el mundo es el mejor shampoo que he probado en mi vida y es lo que estaba buscando o sea en verdad que lo que yo buscaba con este shampoo era exactamente esto o sea con los otros shampoos que me habías dado lo que sí notaba y lo que sí noté con todos fue que mi cabello sí creció más tuvo como más cuerpo mi cabello y tiene más cuerpo más volumen o sea sí todos los otros shampoos junto con este vi ese cambio en mi cabello o sea el volumen el cuerpo no sé como todo eso pero lo que sí buscaba yo era como te lo dije buscaba ese diferenciador de muchas otras marcas que tienen esos shampoos para hacer crecer el cabello para anticaída pero no lo dejan suave no lo dejan manejable no lo dejan brilloso no lo dejan nada de eso y este shampoo en verdad la muestra E fue todo eso y más porque nunca 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 con ningún shampoo de todos los que he utilizado en mi vida nunca no había necesitado ponerme producto después o sea yo todo el tiempo me pongo aceite todo el tiempo me pongo algo para peinar obviamente y así parecía yo que o sea se secaba mi cabello no me dejaba ni frizz ni tampoco esponjado el cabello ni tampoco me lo dejaba o sea como si me hubiera peinado con algún producto con aceite con algo o sea suave brilloso la verdad me fascinó y te confieso en algún punto si llegué a tener miedo de que o sea con los otros shampoos y este la verdad es el shampoo que he estado buscando me gustó me encantó entonces yo creo que pues por esta es la prueba la E por la que nos vamos nos vamos a ir y que va a ser la la definitiva en verdad ya quiero tener mi cabello largo para ver cómo se va a ver este shampoo con mi cabello largo porque yo sé que o sea si con el cabello así me gusta cómo se ve y ya se lo presumido a todo el mundo yo sé estoy hablando mucho yo creo ¿verdad? pero bueno ya se lo he presumido es que es mi emoción realmente porque se lo he presumido a todo el mundo a mi mamá y así o sea gente que tiene el cabello largo o que está así sí que bueno me da mucho gusto y sí que bueno que pudiste notar esa diferencia con esos jabones se nota muy diferente a un shampoo comercial pero la verdad es que vale mucho la pena si te deja el cabello más fresco más natural más relajado si te hace tu cabelludo bien sí 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 todo o sea todo eso en verdad lo noté la seguí utilizando por muchos meses para probar su variación o si había algún cambio y si a largo plazo seguía manteniendo los mismos resultados que en un principio me dio en mi cabello seguir probándola para ver si en realidad fortalecía mi cabello evitaba la caída pero que lo suavizara también mi cabello ando ahorita de vacaciones en Los Cajos en mi propio rancho ando de vacaciones en una staycation y esta es la habitación del hotel en el que estamos y pues lo interesante aquí es que en la regadera aunque estoy de vacaciones pues siempre sigo utilizando mi shampoo sigo probándolo me traje una pequeña prueba en mi casa tengo la prueba grande pero aquí tengo la prueba pequeña para pues de viaje y vean mi cabello que hermoso se ve y algo que me ha gustado muchísimo de este viaje es que he conocido personas nuevas amigos nuevos que venimos en el grupo de viaje y todos me están diciendo que padre cabello tienes que bonito cabello que bonito cabello que bonito cabello como te lo cuidas que hacen y ellos pues absolutamente nadie sabe que estoy trabajando en mi shampoo nadie sabe absolutamente nada de esto y que me estén diciendo que bonito cabello tienes es para mi el mejor halago que me pueden decir porque es como oigan estoy creando el mejor shampoo que puedo estar utilizando y lo estoy utilizando y la gente ve mi cabello un cabello hermoso y que les gusta y yo así que es esto este es mi secreto y bueno lo sigo utilizando y me da muchísimo gusto que la gente pueda ver un gran cabello en mi entonces eso es lo que quiero que todos puedan tener cuando puedan utilizar este shampoo y que todos tengan esta misma experiencia pero lo que quería decirles es que aunque estoy de viaje yo sigo utilizando estos shampoos y aunque estoy en este hotel no utilizo otro shampoo que no sea el mío porque quiero tener mi cabello perfecto y así me seguí bañando con mi shampoo por los siguientes seis meses y llevo seis meses aproximadamente probando mi shampoo probando esta fórmula que para mí me ha encantado me ha wow le di la fórmula a mis amigos a mis familiares para que la probaran y también probar los resultados en los cabellos de cada uno de nosotros que somos muy diferentes porque eso era algo muy importante para mí poder encontrar un shampoo que funcionara y que sirviera para todo tipo de cabello te entrego la prueba de mi shampoo te guste quiero que me digas después que te parece que lo pruebes que sientes si ves algún cambio en tu cabello absolutamente todo muy bien pues mira tengo un cabello muy complicado vamos a probarlo y el cabello chino es complicado si es complicado entonces vamos a probarlo a ver que tal y pues vamos a ver el resultado ahí te vamos a contar ahí me escribes todo claro que si muchísimas gracias amigo de nada espero que te guste y no recibí más que buenos comentarios más que excelentes reseñas que a mi familia y amigos tanto hombres como mujeres les ha encantado tengo seis meses utilizando este shampoo desde el día uno he visto la diferencia totalmente el cabello es súper sedoso no se me enreda me crece más rápido cuando uso la tenaza siento que me protege el cabello a mi al probar el producto me quitó el frizz me ayudó mucho más para desherredar mi cabello ya no se me enredaba cada cinco segundos y también algo que batalló mucho es el brillo que realmente me ayudó y me sorprendía y me daba mucho gusto poder peinarme todos los días es mi cabello y decir se ve hermoso antes de usar este shampoo pues yo iba al supermercado y me compraba cualquier shampoo pero estaba siendo totalmente erróneo porque mi cabello se friseaba se maltrataba no me crecía y desde que tengo este shampoo me crece súper rápido lo tengo súper sedoso entonces yo les digo adquiéranlo en el momento que salga a la venta porque de verdad no se lo van a arrepentir para cualquier tipo de cabello largo corto friseado hasta el cabello más corto que puedes tener vas a sentir la diferencia porque es un muy buen producto estoy contenta y emocionada porque este producto va a permitir que los hombres puedan tener una experiencia totalmente diferente con el cuidado y trato de su cabello y espero que a ustedes también les encante tanto como a mí en el momento que ustedes lo puedan tener y lo puedan probar y lo van a arrepentir y lo van a arrepentir y lo van a arrepentir se aunque eres